Para la Cámara de Comercio, la profesionalización en todas las áreas es vital. Es vital para llevar a cabo un muy buen negocio, una muy buena empresa. Y los periodistas no dejan de ser parte de ese conglomerado de profesionales que conforman no solamente la empresa privada, sino la empresa pública. Es importantísimo que las y los periodistas se mantengan actualizados no solamente en materia propia de su profesión, sino en todo el entorno en el que se desarrollan. Nosotros instamos a todos y a todas las periodistas de este país a que mantengan esa actualización, pero sobre todo a que mantengan esa ética profesional que les va a permitir llevarle al consumidor final la nota periodística exacta, con precisiones, sabiendo que ellos tienen el don de poder perjudicar o beneficiar a una persona, a una institución e inclusive a Costa Rica.